una de las cosas más difíciles en la vida es hacer reír a las personas algunos tienen el valor de hacerlo y muy pocos de lograrlo directamente de fábrica de risas arriesga tv y el show de los comediantes la genialidad de un cómico sin igual es momento de reír con con tony mendoza estaba el lindito y le dice uy maría dice que ha pasado si vamos a hacer el amor aquí en el pueblo hasta que nos casemos faltan tres días yo ando que se me salen las palabras solas y le dice hasta tres días espérate si bueno que sea déjame vértelo si verme que tú ese ahora ni que fuera superman no tu tu pantufla tu panela pues dice bueno ya déjame vértelo y dice bueno nomas velo y se levantó la cenagua y dice uy no se ve ni más si tuviera rasura al otro día le dice ya maría vamos a decirle amor dice no espérate ya casi mañana pues mañana nos casamos ya no aguanto entonces déjame tocártelo dice bueno nomas tócamelo y ahí está el otro tocando y al otro dice ya maría ya vamos a decirle dice ya aguantate ya mañana nos casamos ya no puede aguantarme esta mañana bueno quizá déjame olértelo dice que déjame olértelo bueno nomas golemelo y ahí está el otro oye maría tú crees que esto sirve para mañana oye maría tú crees que esto sirve para café y me entiendo de fondo creo que alguna vez mi infierno juego mal a este parques y jamás usó valor para ser más franca nadie piensa en ti como hago yo Aunque te dé lo mismo Así que dijeron Shakira Que se sienta el aplauso a los premios bravos Oye, qué bárbaro, ¿verdad? Qué barbaridad Yo dije, voy a entrar como Shakira A ver si me voltean a ver, ¿no? Definitivamente Se paró la mujer y le dijo Ay, mi amor ¿Qué crees? ¿Qué? Que soñé que me regalabas Un collar de perlas Ah ¿Qué crees que signifique eso? Ah, pues Se acerca tu cumpleaños, ¿no? El día de tu cumpleaños te lo digo Juta, imagínate la mujer Como niña de Reyes Magos, ¿no? Cinco de la mañana Ay, todavía no amanece Seis de la mañana Siete de la mañana se despierta Mi amor, ya te preparé chilaquiles Chilaquiles de las siete de la mañana Sí, mi amor En la tarde voy a hacer mi pastel de cumpleaños Ah, te tengo una sorpresita, mi vida Bueno, te espero Llega el señor No, ya sabes Clásico, señor Mi amor Juta, la señora con un vestido largo así de ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que hoy en la mañana En una mañana me dijiste que Había soñado que te regalaba yo un collar de perlas Y que quería saber qué significaba eso Y que el día de tu cumpleaños ¿Te lo iba a decir? Toma Juta, la señora así con los lágrimas Gracias, mi vida No me lo merezco No, sí, mi amor Te lo mereces por cuidar a los niños Y te mereces todo ¿Qué será? ¿Qué será? Imagínate la señora Pero nerviosa Abre el regalo Y Ay, el libro del significado De los sueños Ay, Dios mío Enfríe Y entonces el amante Ah, estás con el idiota de tu marido Si quieres que te lo pase Te habla mi mamá ¿Y cómo es uno? ¿Para qué quiero hablar con tu mamá? ¿Quién no quiere hablar contigo? Ah, sí, está bien idiota Otra cosa importante de las mamás ¿Sí o no? Todos lo saben Bájate de esa barda Te vas a caer Pum, te caías Ponte suéter Te vas a enfermar Pum, te enfermabas No te pongas minifalda Te van a embarazar Y así llegabas ¿A poco no? Así eran Las mamás tenían un tino para todo Yo soy Tony Mendoza Es momento de reír Con Tony Mendoza Hola, ¿qué tal amigos? Los saludos a su amigo Tony Mendoza, comediante Porque este viernes 20 de enero Vamos a estar allá En San Sebastián, Xolalpa Dando un espectáculo Súper padrísimo Se van a divertir Se van a reír Muchísimo Con muchas invitaciones Por ejemplo Esta de Chabelo Ah, también vamos a llevar a San Sammy ¿No? También vamos a hacer invitaciones de Sammy Y quiero agradecer A la mayordomía 2023 A toda la gente Que hace posible Que nosotros estemos allá Dando felicidad Y alegría Para todos ustedes Así es que no lo olviden Viernes 20 de enero Allá en San Sebastián, Xolalpa Vamos a celebrar A nuestro patrono San Sebastián Maratir Para todos ustedes Así es que nos vemos Allá nos vemos Música Música Gracias por ver el video.